tengan cuidado con hacerse cuenta ahorro en el banco porque tipo les re roban miren, me pagó youtube hoy y miren una comisión de mil y pico de pesos no se si se ve, me cobraron, altos chorros viejas tengan mucho cuidado con la caja de ahorro en pesos porque los re estafan primero te empiezan a cobrar comisiones de 20, después de 700 y así te van aumentando me roban 1500 pesos, altos chorros viejas, tengan mucho cuidado háganse caja de ahorro en sueldo, no en cuenta de ahorro porque los van a estafar como me pasa a mi igual tipo yo quedé contento porque le había prometido a una señora que le iba a llevar bizcocho y le llevé tremendas papas fritas, le llevé con como esto que se llama, con coca cola pero tal, por un lado quedé contento porque pude llevarle eso pero por otro lado esto que me estén robando me afecta en las cuentas viejas porque tengo que pagar cosas y estos conchudos de mi hora te re roban viejas cuidado con el Banco República, en serio se los digo ¿sabe qué pasa con Banco República? que te cobra comisiones ¿y sabes cuál es el problema? que no te las va cobrando al mes porque a mí se esperan para que tenga cantidad de plata de robarme y miren, todas estas transacciones, hay tu chorro viejas todas estas comisiones, las voy a decir comisión 4.062, después dice 2.759, menos 1.524, menos 1.000 pesos, menos 147, menos 7 pesos y así tipo a veces te sacan 7 pesos, a veces te sacan 140 también, 1.000, 2.000, altos chorro viejas según Banco República dice, ah, lo que pasa es que hay meses que no se te cobra entonces eso te queda pendiente y se te va juntando y se te va juntando y cuando quieres acordar te cobran de 1.000 hasta 2.000 pesos y así pero eso para mí es alta estafa viejas porque literal, encima que uno se rompe el culo yo en mi caso me rompo el culo haciendo video o sea, no me muero por esa plata, ¿me entiendes? pero el tema es que quería ayudar a cierta gente que no tiene nada, ¿me entiendes? y solo pude ayudar a una nomás llevándole papa frita y coca cola viejas y eso es lo que me molesta viejas las cuentas que me quedan para pagar, me chupa un huevo porque hago más video y lo pago pero es un viaje el Banco República viejas porque te roban todo man, todo te roban, tengan cuidado tengo 1.000 pesos que son para ayudar pero tipo no me va a dar para nada para ayudar a nadie con esa plata, ¿me entiendes? porque ya me estafaron viejas, re quemado loco ay, Dios mío igual ahora ahí se firma con los Illuminati que tengo que hablar tipo ciertos temas, lo que ellos me manden tengo que tocarlos en el canal y me van pagando pero el tema es que la firma del juramento eterno con esa gente es que tú no puedes gastar mucha plata en ti tú tienes que usar parte de esa plata en ayudar a la gente, ¿me entiendes? y yo ahora no voy a poder ayudar porque ya me estafaron los chupas del Banco República viejas qué rabia viejas da igual, no es estafa pero te tendrían que cobrar la plata por medio no dejarte juntar todo ahí para después cobrarte cierta cantidad enorme ¿me entiendes? que ya te cobran 4.000 pesos de comisiones como me hacen a mí para mí es un robo, Dios mío porque literal es un robo ay, se me cortó el audio lo que les decía es que el Banco República en vez de cobrarte al mes la comisiones que es muy poquito ¿qué hace? deja pasar cantidad de meses para después cobrarte cierta cantidad de plata ¿me entiendes? y ya llegas a 2.000, 3.000, 4.000 pesos te descuentan esa plata ¿me entiendes? porque está mal eso está mal porque te tienen que cobrar las comisiones al menos dejarte juntar todo para después sacarte una cantidad enorme de plata que esa plata por cierto la debo usar para ayudar por eso es que me enoja vieja no, y la peor encima que ahora la Illuminati esa que no son de la élite mala es otro grupo me mandan a hacer videos hablando de extraterrestres y cosas raras acá y yo las hago y cuando me vayan a pagar este banco republicano me van a descontar comisiones ¿me entiendes? pero ¿sabes qué voy a hacer? me voy a vivar y me voy a cambiar de banco porque yo no me dejo robar más no, no, no soy tarao pero no tan tarao me voy a cambiar de banco porque ya no más gente esto ya no se puede dejar pasar